adiós papito rico delicioso oye que te pasa estúpida no te das cuenta que ese es mi novio respétame tranquila mi amor que yo se me hago respetar hay más de 20 razones por las cuales yo respeto a mi mujer y cinco de ellas es porque la amo así que mucho cuidado si no quieres que llame al 911 para que te metan presa no sólo un día sino 20 días así que mucho cuidadito ok ok discúlpame pero yo no te trate mal yo te trate muy lindo sin amor menos mal que dejaste claro a esta que a ti no te interesa así que la próxima vez que te vuelva a ver no sé qué vaya mira te disculpo está bien espero que te haya quedado muy claro todo sí bueno pues no perdamos más tiempo nos vamos bastante claro me quedo y el número de teléfono también no puedo creer que ella siendo tan celosa no se haya dado cuenta que él me estaba dando el número de celular y ella pensando que él me estaba insultando junio se llamó dime dónde has visto esa tip que estoy seguro que la has visto algún momento pero si vuelve a pasar lo que anteriormente pasó yo te juro que no la voy a conmigo yo no sé de dónde sale esa mujer no la conozco ni mucho menos eso espero porque ya te he perdonado demasiadas cositas y una demasiadas viendo amor si vamos los dos por la calle y esa mujer saltó con ese tipo de cosas yo no tengo nada que ver no la conozco no sé de dónde salió ni mucho menos relájate vámonos tranquilo este número que será sí buenas hola papacito rico perdón con quien tengo el gusto habla con carmen la chica que le diste el número esta tarde hola carmen que tanto está todo bien te estoy llamando porque quiero pasarla rico contigo o si mira si supieras no me imaginé que habías captado que te estaba dando mi número fuiste muy inteligente claro que si soy experta de cifrando el código qué dices qué dices si no vemos tanto está muy bien me parece bien tú solamente dime dime en la dirección y yo tengo que regreses que estés bueno pues ahí te la doy anótala sí sí ya mismo la noto aquí en la disputa ahora adelante y instalando con otra tipa es que me parece bien perfecto bueno pues sorprenden entonces bueno nos vemos más tarde tengo muchas veces y bueno chiquito pues bueno pero ya mira ya mira wow mi amor qué puntual eres así es imagínate uno no puede ser no puede llegar tarde con una cita como esta y una pregunta con la chica que tú andaba en la tarde que es para ti tu amiga tu novia tu esposa tienen hijos lo que pasa es que yo una conocida tenemos dos meses que estamos intentando conocer no es nada serio realmente pero no te voy a negar que llevamos dos meses sito ahí pero eso no significa nada yo pienso y tú tú como tiene que que dos meses es cierto no es mucho como es eso que no tienes ningún compromiso conmigo juniors seamos yo sí tengo compromiso le está diciendo la jovencita que aquí estoy nervioso estoy diciéndole vemos que tú ya tenemos cinco años de matrimonio y es sólo una conocida bueno de hecho he ido contigo claro cuando ella estaba piropeando me todo eso pero yo le dije que tenía pareja sí 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 es verdad es cierto todo lo que él está diciendo él me estaba contando que te ama mucho y que se va a casar contigo y que otra mentirosa que se agrega un poco contigo juniors tenemos cinco años de relación juniors estamos juntos desde que teníamos 20 años no me venga con que con esta tipa te escuché hablando ya en el mueble y era para encontrarte con esta mugrosa que dice que sí sí que te reconozco esta misma que te estaba piropeando y tú eres cargado me lo crecieras en la cara pero sabes que mi casa no te quiero quiero que recorrer toda tu ropa es una bolsa cálmate una bolsa de basura porque mi maleta no te la llevas y que ni siquiera la malet todo eso es tu culpa mi culpa claro que sí tú eres la culpable de todo esto mira acabo de perder a mi mujer con la que llevo mucho tiempo por intentar hacer una aventura contigo y quien te manda estar de baboso yo no soy ningún baboso tú fuiste la que me sedujiste persona cualquiera cualquiera puede estar contigo y yo me voy a buscar mi mujer ay oye lo pero él también me sedujo ahora es mi culpa